Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión número diecisiete de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Siendo la una diecinueve de la tarde del día lunes primero de agosto del dos mil veintidós, damos por iniciar los trabajos de esta comisión, por lo cual le solicito a nuestra compañera la regidora, Karina González Pérez, nos dé a favor de pasar la lista de asistencia. Buenas tardes, con su permiso, Oscar Ornelas Martín, presente, José Mario Ññiguez Franco, presente, Arturo Pérez Martínez, tiene falta justificada, Karina González Pérez, presente, Mireia Franco Barba, presente, María Dolores Aceves González, presente, Susana Jaime Mercado, presente, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, tiene falta justificada, Ramón González González, presente, Le informo que estamos ocho de diez ediles, por lo tanto hay corum. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y los válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, se recibe el oficio ex cero uno cuatrocientos setenta y cinco diagonal veinte veintidós, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias, presidente municipal, Rigoberto González González, síndico municipal, Marco Antoni González, secretario general, Atanasio Ramírez Torres, encargado de hacienda municipal y tesorero, y Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, para que en representación del municipio de Tepatitlán de Morelos suscriban un convenio con el gobierno del estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de veinte millones de pesos, recurso contemplado del programa para el desarrollo de infraestructura de los municipios, fondo común concursable para la infraestructura, FOCOSI 2022. Destinado por los recursos asignados y transferidos por el gobierno del estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios. Número uno, pavimentación en concreto hidráulico de la calle General Anaya, entre las calles Francisco y Madero y Mapelo, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta tres millones ciento cuarenta mil pesos. Punto número dos, pavimentación en concreto hidráulico de la calle Ave y la Camacho, entre las calles Avenida González Gallo y Pedro Moreno, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta tres millones sesenta mil pesos. Punto tres, rehabilitación del entorno urbano de la Glorieta, las colonias, ubicada en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta tres millones ochocientos mil pesos. Cuatro, pavimentación de la calle Cuauhtemoc, entre las calles Jalisco y Aldama, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de dos millones seiscientos mil pesos. Punto cinco, construcción del andador peatonal y ciclovía en el libramiento de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, primera etapa, por la cantidad de hasta un millón ochocientos mil pesos. Seis, pavimentación de la calle Aldama, entre las calles Donato Guerra e Hidalgo, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta dos millones ochocientos mil pesos. Siete, construcción de la sala de velación, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de dos millones ochocientos mil pesos. Punto número cuatro, mediante el oficio ex-01.96-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicita la aprobación para la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia, con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2022 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2022, por la Jefatura de Ramo 2033, las cuales se describen a continuación. Veintidós FIS M094021, construcción de línea de agua potable en camino a Rancho San Pablo, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón trescientos cinco mil ochocientos veintiocho pesos. Veintidós FIS M094022, construcción de cubierta de patria telesecundaria, Juan Álvarez con clave catorce DTV 0326D, en la agencia de agua de Ojo de Agua de Latillas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos. Veintidós FIS M094023, construcción de cubierta de patio en la escuela primaria Cuauhtémoc, con clave catorce DPR diecisiete veinte N, en la colonia Jesús María, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho pesos. Veintidós FIS M094024, construcción de cubierta de patio en la escuela secundaria foránea número sesenta y cuatro, con clave catorce EES 0058S, en la colonia Las Aguilillas, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta ochocientos veintiocho mil ochocientos setenta y nueve pesos. Veintidós FIS M094025, empedrado de calle Cerro de Picachos, en colonia El Zapote, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta setecientos setenta y tres mil ciento noventa pesos. Veintidós FIS M094026, construcción de drenaje pluvial, boca de tormenta y empedrado de calle Morelos, en la delegación de San José de Gracia, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón novecientos veintitrés mil novecientos treinta y cinco pesos. Veintidós FIS M094027, construcción de línea eléctrica y alumbrado en la calle Ingelberto Arellano, en la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta doscientos mil doscientos dieciséis mil doscientos diez pesos. Veintidós FIS M094028, empedrado de calle sin nombre en la colonia Chulavista, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta novecientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos. Veintidós FIS M094029, rehabilitación de cubierta de patio en telesecundaria Santos de Goyado, en la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta quinientos setenta mil cuatrocientos dieciséis pesos. Punto número cinco. Mediante oficio número ex catorce o tu cero quince diagonal veinte veintidós, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informan que no existe ningún inconveniente en que se analice y autorice la petición realizada por la ciudadana Ana Rosa González Castellanos, representante de la familia González Castellanos, donde solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Guadalupe, segunda sección, etapa cuatro, ubicada en la prolongación de las calles Revolución, Ayuntamiento y Avenida Ricardo Alcalá y Níguez, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de las vialidades. Punto número seis. Se recibe el oficio EX-01-476-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Baez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita y se autoriza la creación de proyectos, licitación y ejecución de las siguientes obras. Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Barcelona, entre la calle Sevilla hasta la calle Toledo, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de cinco millones quinientos veintidós mil novecientos cincuenta y cinco pesos. Pavimentación de concreto en la calle Morelos, entre Ñañez Pinzón y Quintana Roo en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta tres millones ochocientos un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos. Rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso de la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta tres millones de pesos. Asimismo, de conformidad con el artículo veintisiete, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución y supervisión respectiva de las obras ante citadas. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Muchas gracias, secretario. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. ¿Eso sí? ¿Eso sí? Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número tres. Se recibe el oficio ex cero uno cuatrocientos setenta y cinco diagonal veinte veintidós, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal, Marco Antonio Isaac González, secretario general, Rigoberto González González, síndico municipal, Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, y Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que en representación del municipio de Tebatlán de Morelos suscriban un convenio con el gobierno del estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al gobierno municipal de Tebatlán de Morelos, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de veinte millones de pesos, recursos contemplados del programa para el desarrollo de la infraestructura en los municipios, fondo común concursable para la infraestructura FOCOSI 2022, destinado a los recursos asignados y transferidos por el gobierno del estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios. Es cuando. Muchas gracias, secretario. Antes de darle, bueno, pido el uso, la aprobación de, para dar el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro, para que nos explique este punto, hacerlo levantando su mano, por favor. Bueno, antes de darle el uso de la voz, voy a pasarles los siete proyectos para que lo vean checando, asimismo el oficio de petición a la comisión, donde también se adjunta el, digamos, el formato del convenio que se tiene que firmar, así como más o menos el calendario de las obras que tienen que realizar y también cómo tiene que salir el punto de acuerdo. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos y a todas. Este punto de solicitud es un punto que tenemos que generar un acuerdo de ayuntamiento para poder mandarlo al gobierno del estado, para poder concursar. Bueno, ya es un hecho que el dinero de los 20 millones viene en seguros. Nada más hay que generar el acuerdo de ayuntamiento, mandar el extracto del acuerdo de ayuntamiento y el fondo común, el programa que sería para bajar el recurso, es el fondo común concursable para la infraestructura FOCOSI 2022. Y abajo vienen las siete obras del presupuesto de los 20 millones, cómo viene desglosada. Nada más comentarles, de las siete obras, bueno, nada más para que, no sé si ya tuvieron la oportunidad de revisarlo, los regidores, el día viernes se dejó aquí la información con Gris de este tipo de acuerdo, no sé si tuvieron la oportunidad de dar una revisada, pero aquí vienen las siete obras. Ya se mencionaron, el secretario de la comisión ya lo mencionó, si tienen alguna duda o pregunta, sería que me lo hicieran saber. Una vez que se genera el acuerdo de ayuntamiento, se manda al gobierno del estado, se están completando otros requisitos que nos están pidiendo ellos, y una vez que se apruebe por ellos, se firma el convenio, y una vez firmado el convenio, ya podemos iniciar las obras. Otro punto, estas obras tienen que quedar terminadas el 31 de diciembre de este año, entonces, estamos a corto plazo, no son obras muy extensas, creo que las empresas que las generen van a estar a tiempo de construirlas. Igual, como comentario, las obras arrancan en agosto, tengo entendido, de acuerdo al calendario que está adjunto al oficio que emisión llegar. Igual, comentar que prácticamente las obras, bueno, el proceso de la licitación las realiza obras públicas a través del comité mixto, posiblemente. No, en esta ocasión, el comité mixto entra por licitación pública, este se va a generar por concurso simplificado sumario, a cinco empresas, cinco empresas, perdón, y ya ahí se determina la empresa que ejecuta cada obra. Nada más, la obra número cinco, la lista, esa será una adjudicación directa por el monto que establece la ley de obra pública que no supera las 20 mil UMAS. Entonces, ahí ese será por adjudicación directa y las otras seis, sí será por concurso simplificado sumario, por el monto. Aclararles también, los nombres suenan muy, con muchos alcances, por ejemplo, les voy a comentar en la obra número cuatro, pavimentación de la calle Cuauhtémoc, entre las calles Jalisco y Aldama, en la delegación de San José de Gracia, en realidad son tres cuadras, pero viendo el presupuesto no nos alcanza para las tres cuadras. El presupuesto y el proyecto vienen adecuadas a una cuadra y las otras dos cuadras son banquetas e iluminación. En la otra calle también, la de calle Aldama, entre calles Donato Guerra e Hidalgo, también es el mismo caso, es la primera cuadra, el proyecto integral de redes de agua, drenaje, banquetas, iluminación y las otras dos cuadras son banquetas e iluminación, por los montos. Esta fue una propuesta que se hizo de nombres para la obra, ya viendo el precio real, pues no alcanza para las tres calles, sería como ilógico hacer las tres calles con un monto tan pequeño. El andador, en la número 5, construcción de andador peatonal y ciclista en el libramiento de San José de Gracia, también pues es un millón ochocientos, en realidad ya con el presupuesto no nos alcanza para un andador peatonal y ciclista, solamente es la ejecución del andador peatonal y las luminarias. Estos nombres quedaron así de un inicio y no los pudimos modificar porque se había mandado una lista previa de obras para gestión, entonces como ya habían tomado el nombre así tal cual como lo mandamos, no podemos modificar el nombre. Entonces, así quedó ya el nombre asignado y el convenio que se haga, estos van a ser los nombres de las obras. Y en la número 7, construcción de sala de velación en la delegación de capilla de Milpillas, el alcance que tenemos es hasta obra gris. Vamos a meter de estas cuatro obras una segunda etapa para poder culminarlas en los próximos meses. Nada más para que quede claro de una vez en la comisión que estas cuatro obras se va a meter una segunda etapa en los meses posteriores a la ejecución. Gracias. 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 ¿Alguna duda, regidores? ¿Quieren esperarse a checar un poquito el expediente? Bueno, comentar, arquitecto, una pregunta. El listado original para este programa fueron varias obras, son las que se seleccionaron por los montos, está entendido, ¿no? Correcto, se habían mandado una lista más extensa y se simplificó solamente a estas obras y se habían mandado montos en esa lista y fueron los que quedaron al final del resumen, pues, que… Para ajustar los 20 millones de pesos. Es correcto. Para ajustar los 20 millones de pesos. Adelante, regidora, Susana. Dices que en tres o cuatro obras la descripción de la obra no va a ser así porque no va a alcanzar el presupuesto. Bueno, entonces se van a cambiar todos los expedientes porque vienen presupuesto de obras, medidas, materiales que se van a usar con el presupuesto que sí está aprobado. Así quedaría el nombre y el presupuesto en los planos, en el proyecto ejecutivo, vienen hasta los alcances. O sea, en el presupuesto viene el nombre de la obra tal cual como está mencionándose en la solicitud y los alcances vienen en el proyecto ejecutivo. Así se tendría que quedar porque el convenio con el gobierno del estado, así no nos está pidiendo. Que no modifiquemos los nombres. Nosotros les preguntamos que si podíamos modificar los nombres porque vimos los alcances que teníamos y comentaron que no, que los nombres tenían que quedar así. Adelante, regidor. Bueno, en ese mismo punto, en varias obras nos has señalado que el presupuesto no alcanza. Dices que no puedes cambiar el nombre. Tampoco podemos decir aquí en esto que sería la primera etapa. Sí, pero no lo podemos mencionar en el nombre. En el nombre que vamos a mandar al gobierno del estado no podemos cambiar primera etapa porque ya quedaron marcadas así los nombres con ellos. No sé si me... Va a quedar inconclusa, pues. A mí se me hace muy raro que aprobemos el nombre de una obra porque en todas y cada una de las obras la obra debe tener su nombre completo. ¿Cómo vamos a aprobar algo que no va a ser cierto? El gobierno del estado... Aunque sea el gobierno del estado o el federal. Sí, nos revisó los expedientes y ellos son quienes están dando visto bueno de expedientes de presupuesto y de proyecto ejecutivo. Porque luego al rato ellos iban a decir que hicieron esa obra y que nosotros la aprobamos, aunque ella ha quedado en la mitad. Solamente la cuestión de los nombres, le comento, fue los alcances. Se propuso el nombre, dijeron va, se propusieron los montos, ellos dijeron va y a la hora de ver los alcances no alcanza para ejecutar todas las obras, para hacerla completa. Pero el gobierno del estado tiene el presupuesto aprobado por ellos y los alcances. En los expedientes, bueno, reitero, viene el presupuesto y los alcances de cada obra. Adelante, regidora Mireya. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Gracias por el uso de la voz. A ver, es que me perdí un poquito, como son muchas obras, a ver si yo estoy entendiendo el contexto. No se pueden cambiar los nombres, pero lo que sí aparece en el expediente que está cotizado y lo que aparece en el proyecto es, si es lo que se va a hacer. Es correcto. Sí, o sea, todo lo que dice ese documento de lo que va a costar la obra y en lo que se va a aplicar, para eso sí alcanza, para lo que nos están presentando en el expediente. Alcanza para el proyecto ejecutivo que viene en el expediente. En el expediente. Entonces, estamos hablando de que vamos a autorizar este expediente completo. Lo que sí que la calle, o sea, si hablamos de la calle, por ejemplo, General Anaya, de lo que viene en el expediente de la calle General Anaya, todo tal cual, como lo describe ahí, sí se va a hacer. Claro que esa calle tiene otras cuadras que también deberían intervenirse y esas son las que no se van a alcanzar a intervenir, pero no vienen presupuestadas aquí ni están incluidas aquí. Es correcto. Es cuando, gracias. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Yo tengo varias dudas, pero quiero agotar primero el tema que ya comentaron los regidores. Quiero entender el proceso, o sea, definimos el título y el monto y después que nos lo autorizaron hicimos el presupuesto o nos lo recortaron el gobierno del estado. Lo recortó, bueno, los montos se trabajaron a la par con el gobierno del estado. No los definimos totalmente solos. Nos dijeron, tiene 20 millones, repártanos y lo repartimos como podamos, denme nombres porque necesito nombres y luego hablamos de los alcances. Por eso, por ejemplo, la obra 5 que dice constructor de andador peatonal y ciclovías en el libramiento, San José de Gracia del municipio de Tepatitlán, que ahorita nos dices que no va a tener la ciclovía, aunque en un plano sí viene la ciclovía. Nosotros como municipio pusimos el nombre y dijimos, construcción de andador peatonal y ciclovías, un millón ochocientos. Y el gobierno del estado nos dijo, va, te lo autorizo. No, no autorizó el presupuesto, autorizó el monto paramétrico, nada más. Y de dónde salió el millón ochocientos. Tuvimos que ajustarnos, ellos en colaboración con ellos dijeron, ¿Tienes 20 millones? ¿Tienes estas obras? Dame montos. Y tratamos los montos con ellos. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿y por qué no? O sea, sabiendo si ya teníamos proyectos y monto, ¿por qué no hicimos proyectos completos? O sea, asignar el presupuesto adecuado a cada proyecto para asegurar que se inicie y se termine y no correr el riesgo de que queden inconclusos. No teníamos ningún proyecto, cuando sabíamos del convenio, no teníamos ningún proyecto de este, tuvimos que trabajarlos, vimos el alcance, sacamos el presupuesto total, por ejemplo, del andador, no nos da 1.800.000, vamos a poner 4 millones. Entonces, recortamos las metas. Es que yo quiero entender cuál es el proceso de formulación, ¿no? Correcto. O sea, todavía no me queda claro, ¿cómo me dices que supongamos 4 millones? O sea, ¿cuánto cuesta la construcción del andador petonal y ciclovía completo? Completo está arriba de 3 millones. Pero no sabemos cuánto exactamente. O sea, ¿nunca se hizo un proyecto completo para decir que esta obra cuesta tanto? Correcto. Se hizo un proyecto completo, lo presupuestamos y tuvimos que simplificar, porque nada más tenemos 1.800.000. ¿Cuánto cuesta completo? No tengo el dato aquí, regidor, se lo puedo mandar. ¿Y cuando se hizo el presupuesto completo fue antes o después de autorizado el proyecto por el gobierno del estado? No, todavía no nos autorizaban, porque nosotros a la par primero hicimos el nombre del proyecto y el presupuesto. O sea, cuando se solicitó ese proyecto, nosotros le dijimos al gobierno del estado, quiero esta obra y cuesta 3 millones y medio. No lo teníamos todavía, hasta después nos sentamos con ellos y pusimos montos para tener ciertos alcances. O sea, ¿cómo nos atrevemos a hacer proyectos sin tener proyectos? No teníamos ningún proyecto, regidor. Estos proyectos, fue una lista que se simplificó con ellos y se absinaron montos. O sea, nosotros no pusimos a 1.800.000, sabiendo que no se va a alcanzar el monto. Por eso, pero desde antes, ¿cómo dimos nombres sin tener montos? Es como si yo llego a una agencia y digo, quiero un carro. Eso fue lo que platicamos directamente con ASIO. O sea, lo que quiero dar a entender, regidor, es que se creó el nombre con una lista simplificada de proyectos. ¿Sin tener idea cuánto costaba? No, bueno, nosotros no se tenía la idea en el momento de cuánto costaba el proyecto. Completo. Después se hizo el proyecto, se hizo el presupuesto, tuvimos que quitarle alcances al proyecto y quedó en 1.800.000. Los alcances vienen en la… aunque venga en el proyecto, en el expediente, en el catálogo de conceptos, es donde vemos los alcances. No podemos hacer más porque no tenemos más presupuesto. Es que, digo, si recuerdan, yo siempre he mencionado eso de que estamos pidiendo, solicitando, gestionando sin tener idea de los proyectos integrales como tal. Otra pregunta, cambiando de tema. ¿Cuál es el origen del recurso? ¿Es recurso 100% estatal de participaciones? O es algo federal. Es estatal. Veo varios proyectos que, bueno, que es parte del problema, ¿no? O sea, parte del problema porque actualmente se ha intentado trabajar a nivel nacional un modelo de calles completas cuando se hace una intervención de calle. O sea, vamos a correr el riesgo no solamente de que la obra quede inconclusa, sino que las obras se hagan y después se tengan que rehacer cuando ya tengamos que hacer por norma el ejemplo de las calles completas, incluyendo las banquetas, las ciclovías, ¿no? Y, finalmente, yo recuerdo que entre las calles, me parece que la General Anaya y la Francisco Madero habíamos autorizado recurso anteriormente y ya se había aprobado hasta por el pleno. Tengo conocimiento. ¿Qué pasó con ese recurso? Porque sí, sé que no se ha aplicado, pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a reprogramar? ¿Se va a...? ¿Dónde está ese recurso o no? Porque aquí lo discutimos y aquí aprobamos el cambio de los Zetas, ¿no? No sé si recuerden. Sí se aprobó en las primeras... ¿Ochocientos mil, algo así? No, no, no se formuló nada, a final de cuentas, porque queríamos hacer el proyecto. Sacamos un acuerdo de ayuntamiento. O sea, yo lo que... con el... perdón de todos, ¿no? Pero, regidor, seguimos sin darle la seriedad. Ya aprobamos algo, no se ejecuta, pedimos proyectos que no tenemos idea de qué. Entonces, yo creo que sí hay que meternos de lleno al tema, ¿no? Yo lo que pediría es que invítenos a los proyectos desde antes para evitar estas cuestiones, porque como no hay proyectos y aquí hasta nos dimos un tiro discutiéndolo, entonces yo lo que pediría... Por este momento yo me abstengo de votar porque necesito revisar más a fondo las reglas de operación, ¿no? Si no tenía la documentación hasta este momento, pero sí me causa... me causa cosa. Gracias. Adelante, regidor Ramón, quería participar. Bien, pues coincido en parte con el regidor Francisco, o sea, de que no me queda muy claro, digo, a reserva de analizar bien el proyecto. Mi voto desde luego va a ser a favor, ¿por qué? Porque estoy de acuerdo en que se hagan estas obras, ¿no? O sea, no, no, cuando menos que se haga un pequeño tramo, pero sigo con la duda de que si decimos que es un proyecto entre estas calles y estas y nada más vamos a hacer un tramo, yo digo que en el acuerdo, si el gobierno del Estado, pues ya nos dijo que así debe ir, en el acuerdo sí debe quedar especificado cuánto va a ser, por ejemplo, en la calle General Anaya, ahí no hay problema porque es una cuadrita nada más, el único problema es el costo, ¿verdad? Ah, que sí se me hace, se me hace... ¿perdón? Sí, sí, o sea, eso sería. En cuanto a la Ávila Camacho, lo mismo, lo mismo entre González Gallo y Pedro Muñoz, es una cuadra. Me decían estas dos, por ejemplo, decía que tendrían que iniciarse en agosto, o sea, ya estamos iniciando el mes de agosto. Esas dos calles no se pueden iniciar ahorita porque son unos ríos. Cuando llueve son unos ríos, las dos cuadritas, hace falta definitivamente el concreto, pero son unos ríos. Estas tendrían que hacerse ya de octubre en adelante, a la mejor ya que a ver si no llueve porque son unos ríos. En cuanto a la rehabilitación de la glorieta de las colonias, bueno, habría que ver en qué va a consistir esa rehabilitación, nada más. Lo del pavimento en la calle Cuauhtémoc, en la delegación de San José de Gracia, que también nos decían que va a ser que una más un proyecto ahí. La pavimentación va a ser de concreto, de asfalto, creo que aquí en el acuerdo debe especificarse, nada más. Si es concreto, si es asfalto. En cuanto al andador peatonal y ciclovía, que ya se ha hablado aquí también, o sea, qué material va a llevar, en qué va a consistir. Nada más va a ser terracería, o qué le vamos a poner ahí. En cuanto a la otra también, en San José de Gracia, la pavimentación de la calle Aldama, también especificar qué material vamos a utilizar, si es concreto, si es asfalto. Lo mismo en lo de la sala de velación, yo otra vez, repito, en lo que sería en Capilla de Milpillas, ya nos decía que va a ser obra negra. Entonces, vamos diciendo que es la primera etapa también, otra vez yo insisto con el tema, ¿verdad? O sea, porque con esto ya damos por hecho que estamos concluyendo la construcción de la sala de velación. O sea, son de los detalles que vamos a probar y que se entiende que es la totalidad y nada más va a ser una partecita, eso sería. Adelante, regidor. Se me pasó una nota por acá. Otra cuestión es que ya lo habíamos discutido antes en obras y en todos los proyectos que son concursables, ¿no? Yo creo que sí tenemos que tener un proceso mínimo de verlo antes, con qué obras, o sea, a quién le preguntan qué obras se van a participar o cómo se deciden. Que esa es una… o sea, ya casi casi venir a pedir la firma porque ya estamos hasta el cuello, a mí sí me parece una burla, ¿no? Y, este… porque incluso hay proyectos y hay fondos que son para proyectos productivos y hay otros que son para proyectos sociales, ¿no? Entonces, a mí sí me hubiera gustado revisarlo desde antes para tener conciencia y saber, pues si no ajusta para siete obras, pudimos haber hecho seis bien, ¿no? Y quitarnos de bronca. O sea, hay muchas cosas que están de fondo, pero hoy vienen con la urgencia de que ya urge el acuerdo de ayuntamiento. Bueno, sin nada nosotros, sin haber tomado en cuenta, yo creo que sí es un tema que no debería de ser así, ¿no? O sea, no debería ser así porque cada uno de nosotros pues tiene diferentes conocimientos en diferentes áreas y en diferentes sectores sociales. Entonces, yo lo que creo que hay acuerdos que no van, ¿no? Entonces, nada más dejártelo ahí para tu conocimiento. Gracias. Arquitecto, una pregunta. ¿Cuándo es la fecha, el límite que tiene que firmar el convenio? Una vez que cumplamos con todos los requisitos, se firma el convenio. No tenemos fecha todavía. Hay que cumplir. O sea, primero hay que cumplir con los pasos que nos están pidiendo. Ya cumplimos con el uno, que es la integración del proyecto ejecutivo y presupuesto. Y después vienen otros dos, tres pasos. Primero el acuerdo de ayuntamiento y después vienen fichas técnicas. Y una vez que ya cumplamos con esto, el visto bueno, se firma el convenio con el gobierno del estado. ¿Otra? No, ahí tengo. A ver, como comentario. Bueno, sí hubo un acuerdo de ayuntamiento el año pasado, a finales en diciembre, el acuerdo 087 de 2021-2024, donde se autorizó material para reparación de 709 metros cuadrados de fosas de la calle General Anaya, entre las calles Francisco Madero y Mapelo, ¿sí? Por un monto de 324 mil 991 pesos. ¿Cuánto, perdón? El 14 de diciembre. ¿Cuánto? 324 mil 991. Bueno, ahí sí van a, si no recuerdo, si más recuerdo, las losas más dañadas se iban a reparar. Sí, es muy diferente este asunto, se van a levantar toda la calle. Sí, lo van a hacer totalmente. Totalmente. Pero ese es un tramo, ¿no? Sí, es un tramo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que revisar ese acuerdo. ¿Dónde está? Sí, puedo. ¿Se puede estar en la cuenta? Lo que yo, lo que yo platiqué con el tesorero, le pedí una, le dije, oye, a ver, tesorero, necesito cierto dinero para arreglar cierta calle, pero viendo los alcances y el tema de las fianzas y el tema de las garantías, se decidió mejor hacer un proyecto integral donde tengamos ese tema de garantías. Entonces, hay que revisarlo, nada más, ese dinero no se ejecutó, hay que revisarlo con el tesorero a dónde se mandó ese dinero, nada más, es cuestión de checarlo de esa partida que se movió para allá a dónde se mandó ese destino, porque no se ejecutó. A lo mejor se lo dieron a obra pública con un nuevo ejercicio presupuestal 2022, pero no está ejecutado. Lo delicado del asunto es que es por acuerdo de ayuntamiento, y venía etiquetado, no es como que puedan hacer libre disposición, porque venía etiquetado, entonces yo sí me gustaría saber ahí en dónde se perdió, qué pasó, y por qué no se ejecutó el proyecto cuando vuelvo a lo mismo, pues, qué estamos haciendo, ¿no? Miren, les propongo lo siguiente, pasamos al siguiente punto, para no hacer más larga esta comisión, en el Inter le hablamos al tesorero para que nos explique qué pasó con esto, con este acuerdo del año pasado, vemos el punto que sigue, que tiene que ver con el ramo 2033, y a la par retomamos este punto, con el afán de darle seguimiento, y como bien lo dicen, o sea, no atorar, y a lo mejor les haríamos llegar en estos, no, a lo mejor les haríamos llegar los proyectos ya de forma electrónica a cada uno de nosotros, para que en la sesión de ayuntamiento se toquen los temas ahí. Igual porque concuerdo de algunas vialidades como la general, no se puede trabajar en agosto, claro, es obvio, pero sí tenemos lo que resta del año para hacer todas estas obras, si no los recursos se pierden, se tienen que regresar, entonces, no es justificante para la falta de lo que se está poniendo aquí, pero sí tenemos que darle un poquito de velocidad a este asunto, entonces, la propuesta sería esa, pasamos al siguiente punto, mientras salgo el tesorero para que explique dónde quedó esto, que va a tener una explicación. Y así no le vamos avanzando. Adelante, regidora. Presidente, con todo respeto, yo creo que a veces me parece que esta comisión está pintada, nada más nos toman en cuenta para venir a afirmarles las obras que ellos, que yo no dudo que sean las necesarias, que yo no dudo que sean las prioritarias, pero la comisión debe determinar también esa prioridad, la comisión debe saber que hay la probabilidad de que vengan 20 millones y nosotros opinar a dónde se va a ir ese recurso, con todo respeto para el área, pero primero está la comisión de obras públicas. Yo no estoy en condiciones ni siquiera de acordar nada respecto de las obras que acaba de comentar, por esa razón y también por falta de información. Igual, le recuerdo, bueno, le recuerdo que nosotros sí autorizamos presupuestos, pero las necesidades también las levantan las áreas correspondientes, en este caso obras públicas, y las necesidades también ellas no las deciden, las ponen en la mesa de las áreas técnicas, y las suben con nosotros cuando ya vieron cuáles son las de mayor urgencia. Creo entender, yo al final no les voy a decir, arquitecto, necesito que haga esta obra, más bien lo que me corresponde en su momento, de acuerdo a su estudio técnico y de presupuesto, autorizar si bien, digamos, si tienen toda la información que yo requiero. Entonces, ¿me está diciendo con esto que solo somos una comisión autorizadora? O sea, y a usted le consta que hemos estado abiertos, podremos llegar a un acuerdo donde en su momento se nos tome más en cuenta, se nos tome más en cuenta a todos los que forman parte de la comisión, para que en su momento las obras que se pretenden realizar con los recursos que se tienen, nos las vayan a saber con anticipación. Claro, eso es lo que estoy pidiendo. En este caso, le comento que las obras, bueno, como lo comentó, tengo entendido que desde enero mandaron el catálogo, por ahí me acuerdo, un día, un sábado, en la noche, hasta la madrugada estuvieron trabajando, me acuerdo, porque mejor yo fui a ver y mandaron un catálogo en su momento, por los montos que les autorizaron, pues al final le dijeron, para lo que te alcance. Y ustedes, con lo que han visto, decidieron que estas sean las prioridades por lo pronto. O sea, es lo que yo entiendo prácticamente. Quizás las formas no son las adecuadas, si bien, como bien ustedes los comentan, pero en su momento, pues, están abiertas las oficinas de ustedes para cualquier duda sobre el tema. Igual, se les puede hacer llegar la información con el fin de no atorar este asunto y que no se haga más engorroso y que se alargue más tiempo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, yo lo votaría, yo sí lo pienso votar, yo lo voy a proponer a votar y al final, sí les voy a pedir que le hagan llegar la información de forma electrónica a cada uno de los regidores. Yo, en una reunión pasada que tuve con ellos, les comenté que ya, en varias de las reuniones que tuvieran que ver con obra pública, no solamente se invitaron a los regidores de la comisión, sino a todos. Sí, porque es un tema que nos importa a todos, ¿verdad? Eso no me va a dejar mentir, así lo hice. Igual, hay que hacerles llegar la información lo más pronto posible, que no pase de mañana, para que lo estudien, lo vean, y en la sesión de ayuntamiento, en su momento, ahí se exponga lo que tenga que exponer en relación a cada uno de los proyectos. Adelante, regidor. De hecho, lo que comenta sobre el proceso es lo que yo estoy comentando. O sea, si sí existió ese proceso de decir, construcción de andador peatonal en 3.5 millones de pesos, o nada más se envió el título y ya después le pusimos nosotros 1.800.000. O sea, es que creo que ni siquiera se dio así el proceso como tú lo platicas. O sea, lo que yo entendí es, nunca se hizo el proyecto con todos los catálogos de conceptos completos, sino que solamente se envió el título y después se dividió entre 7 el presupuesto. Es correcto, regidor. O sea, no teníamos el proyecto. Los nombres, porque el gobierno del Estado pidió los nombres, y luego dice, van a ser estas, simplifícame, te voy a dar tanto, simplifícame en tanto. Y, por ende, si te alcanza, vemos los alcances que tengas con esos millones, independientemente del nombre, y vuelvo a insistir, en el proyecto ejecutivo y en el catálogo de conceptos, vienen los alcances de estos montos. Que esa, exactamente, esa es lo que a mí me parece una falta de responsabilidad, el decir, cómo mandamos nombres sin tener nosotros mismos idea de cuánto costaba el proyecto. O sea, es como si yo te digo, te vendo un carro, en un millón, y no te digo qué carro es, en qué condiciones está. O sea, mandamos un nombre. Eso es lo delicado de no tener los proyectos y no conocer los proyectos. Nosotros no conocimos el nombre tampoco, ¿no? Digo, ese es el punto. Adelante. Aquí, bueno, uno de los detalles es que el gobierno del estado te pide las cosas como siempre, para ayer. O sea, pásame el nombre y pásame un monto y yo reviso el monto y te lo apruebo. Pero vemos los alcances una vez que me entregues el proyecto ejecutivo. Y ese era mi comentario al final, y lo hemos comentado varias veces en esta comisión y fuera de ella, de que a veces te piden las cosas de un día para otro, y si no lo haces de esa forma, pues pierdes los recursos. Entonces, te obligan a trabajar a veces en el escritorio y sin necesidad de meterle mucho estudio. Entonces, en este caso, bueno, comentaban del acuerdo. Completamente, o sea, estoy consciente que el acuerdo debe salir, como bien lo comenta el regidor Ramón, pero te mandan hasta el machote de cómo tiene que salir el acuerdo. O sea, no te dan margen de mano y obra, simplemente dicen, lo quiero de esta forma y así lo tenemos que sacar. Porque corres el riesgo en que te digan, ¿sabes qué? Pues no cumple, pues te quedas sin recursos. Entonces, o sea, y me queda muy claro, o sea, no puedes aventar un número de X obra al azar. Pero si te lo piden de un día para otro, pues, ¿qué haces? Nada más que, por más que nos lo pidan de un día para otro regidor, o sea, necesitamos estar preparados. Eso para mí nunca va a ser una justificación. Las reglas de operación se lanzaron en marzo, los presupuestos del Estado se aprueban en diciembre, o sea, siempre hay un margen de acción. Yo creo que eso sí no puede ser, seguir siendo pretexto, decir, es que me hablaron y me lo pidieron. Si lo tengo listo, lo entrego. Pero tenerlo listo, eso es lo que no estamos teniendo. Además que, por ejemplo, el proyecto de la glorieta de las colonias, ¿desde cuándo se anunció? Y apenas lo estamos revisando aquí. Oficialmente no lo habíamos… Mediáticamente el presidente lo anunció, oficialmente es la primera vez que lo veo escrito en un papel. Entonces, vamos desfasados en esos temas. Aquí el detalle, regidor, es que no sabíamos por qué fondo iba a recibir el municipio el recurso. No sabíamos si era por Focosio, por Fonderrec o por cualquier otro fondo. Entonces, teníamos que cumplir con los proyectos, independientemente a si es por Focosio o Fonderrec. Entonces, independientemente a la regla. La regla, sí, claro, salieron los últimos del año, los primeros del año, sí, las reglas, pero no sabes todavía cómo vas a concursar ese fondo. Exactamente. Por eso el proyecto había que tenerlo listo, ¿no? O sea, me siguen dando la razón. Y ya para terminar mi comentario es, imagínate lo grave decirle a la gente que se va a hacer una glorieta sin saber de dónde vamos a sacar el dinero. O sea… La glorieta, cuando se socializó, regidor, se comentó que tenía que estar terminada el 31 de diciembre, no se dio fecha de inicio. Nada más para… usted está diciendo que le estoy dando la razón y no le estoy dando la razón. Adelante, regidora. Gracias, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría proponer, ya sacando este tema, porque ya está aquí, proponer una mesa de trabajo donde, como lo menciona el director de obra pública, ya tienen un catálogo a lo que escuchamos, ya tienen un catálogo de obras. Proponer una mesa de trabajo donde nos platiquen, nos presenten cuáles son las obras que posiblemente tenemos en mira o que se podrían analizar, para que, como comentan los regidores, en el momento que llegue alguna oportunidad, como este es el caso, tener noción de cuáles son las obras que ya están contempladas, para que no nos pase como en estas ocasiones, que nos agarran de último momento. Es cuanto. Gracias. Entonces, Sira, concuerdo con este comentario, para no andar, y sabemos cómo trabajan los diferentes niveles de gobierno, como bien lo comentábamos, y sé que hay una cartera de proyectos, retomar estos proyectos, en su momento los que están en puerta, los que están por hacerse, los que se van a proyectar, no solamente en este año, los que vienen, y a lo mejor hacerle el conocimiento a nosotros, para que, bueno, sobre todo, para que tengamos la noción, y cuando lleguen aquí, están un poquito más informados, ¿verdad? En este caso, de las siete obras que están pidiendo para este convenio o programa, pues, yo sí opino darle para adelante, con el fin de que se pueda aplicar en los meses que faltan, y sí pedirle, arquitecto, que en la brevedad, el día de mañana les haga llegar la información de vía electrónica a cada uno de los regidores, o me lo pase a mí, yo trago a llegar a cada uno de ellos, para que en su momento, las dudas que puedan surgir de aquí a la siguiente sesión de ayuntamiento, pues, las saquen ahí mismo. Pero sí darle para adelante, y buscando el visto bueno, el apoyo de cada uno de nosotros, con esta comisión, con fines de que haya obra a TEPA, sabiendo de antemano que ahorita está complicado jalar recursos de otros niveles de gobierno, y si hay la oportunidad de darnos algo de dinero, pues, hay que aprovecharlo al máximo, y bien aplicado, y bien revisado, como lo hemos comentado anteriormente. Entonces, pues, si están a favor de lo antes expuesto, hacerlo levantando su mano. ¿Aprobar todos los puntos? ¿Quieren que lo aprobemos uno por uno? La pregunta es esa, nada. Todos juntos, si quieren. Viene solo paquete. El punto 3, señor. Se va a votar el punto 3, todos juntos. Lo voy a poner como asunto barrio, ahí lo otro le hablo. Si están a favor, háganlo levantando su mano, por favor. Si están en contra, háganlo levantando su mano. Si se abstienen, háganlo levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 4. Mediante el oficio EXP 1.96-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, solicita la aprobación para la creación de los proyectos que… La realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia por recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2022. Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2022 por la jefatura del Ramo 2033, las cuales se describen a continuación. Bueno, ya se habían leído, son nueve proyectos. Este es una línea de agua, sombra en el patio de una telesecundaria, cubierta de patio de la primaria, patio en la foránea, calle empedrado en la calle Cerro de Picachos, drenaje pluvial, calle Morelos, San José de Gracia, línea eléctrica de alumbrado en la calle Engelberto Arellano, en Mezcala, en Pedrado, en Calle Sin Nombre, en Chulavista y cubierta de patio en telesecundaria. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pido la aprobación de los integrantes de esta comisión para dar el uso de la voz al arquitecto ingeniero José Jesús Reyes para que explique el punto. Haciendo, levantando su mano. Adelante, ingeniero. Gracias, regidor. Muy buenas tardes, regidoras, regidores. Como lo comentaba la regidora Cari y el ingeniero Oscar Ornelas, traemos nueve obras por parte del ramo para su ejecución, con un monto aproximado de las nueve obras de 7.846.447, de un presupuesto total del ramo de 24.020.601. Estas nueve obras, todas vienen en el Copa de Mún. Una de ellas, que es en la calle Chulavista, sin nombre, en la colonia Chulavista, atrás de los viveros, es la última zona de atención prioritaria de las que nos marcó las reglas de operación desde México. Las otras zonas de atención prioritaria las realizamos con el otro paquete de obras que se aprobó a las 20 horas pasadas, y esta era la única zona de atención prioritaria que nos hacía falta. Estas nueve obras se proponen hacerlas por la gente que ha ido constantemente y maestros, directores, a pedir su obra que está realizada en el Copa de Mún. Es por ello, por la insistencia, pues, y por lo que pasa dentro de los requisitos del ramo que se pueden realizar. Tenemos también como tres, cuatro obras más pendientes que la gente ha pedido. Un ejemplo, Rancho Agua Blanca, la gente nos pidió paneles solares para el pozo que tienen ahí. Ya está el presupuesto. Solamente estamos checando el permiso de Conagua, porque creo que se les venció. Queremos que les vuelvan a dar el permiso. Esas son obras que están al pendiente, que ya hicimos el presupuesto, y estas que presentamos son de la misma población, de algunas delegaciones, ya están, como les comento, ya están en la Copa de Mún. Y sería cuento. Gracias, ingeniero. ¿Alguna duda? Adelante, regidor Ramón. Bueno, casi el comentario igual a las obras anteriores. Mi voto, desde luego, va a ser a favor, ¿verdad?, para que se lleven a cabo. Pero dentro de la priorización de esto, estamos hablando de que ya se habían programado algunas obras, quiero entender, con lo que nos está llegando de recursos del ramo. ¿A cuáles obras se les están quitando para hacer esto? Quiero entender que ya estaba asignado. A lo mejor estoy equivocado. Es por un lado. Por otro lado, en cuanto a la priorización, aquí estás hablando de cubierta en varios patios de escuelas. Digo, no dudo que se necesiten, ¿verdad? Pero creo que antes de poner cubiertas en los patios, deberíamos ver si no hacen falta ya más salones, si todos los baños de las escuelas están funcionando, que es lo más prioritario. Esto, repito, qué bueno si hay recursos que se hagan, ¿no? O sea, pero primero hay que resolver el problema de salones, el problema de baños, para que los niños puedan dignamente recibir sus clases, ¿verdad? Y la cubierta de patios debe ser ya así como en última instancia, después de que arreglemos todo lo anterior. No sé si en ese sentido se tomó en cuenta también ese aspecto. Sí, claro que sí, licenciado. El presupuesto para esas nueve obras son siete millones, no se les va a quitar a ninguno de las otras que ya no se habían aprobado. Esos son sus recursos, se están ejecutando, se están realizando en este momento. Y por eso comentaba que en el ramo tenemos 24 millones, 20 mil de presupuesto. Las 20 obras pasadas que se realizaron, que se aprobaron, fueron 16 millones y algo, ¿verdad? Por lo que todavía teníamos contemplado este recurso. Me queda claro que hay muchas obras, muchas necesidades que hay en muchas escuelas. Nosotros tomamos esto, licenciado, por la insistencia también de los padres de familia de estas secundarias, como la foránea, que estamos ahorita poniendo al umbrado público alrededor de la secundaria, obviamente para la seguridad de los adolescentes. Solamente que estas tres escuelas, licenciado, son las que han insistido mucho los padres de familia y por eso se tomó la decisión. Ahí, en el paquete pasado, sí se aprobó varias baños para primarias y la idea es seguir tratando de trabajar con las escuelas o primarias que más lo requieran, pero por otra parte, la dirección de educación trae un programa que está beneficiando a primarias y, creo que, secundarias. Entonces, por eso estamos viendo este otro tema, que son un poquito más costosas, este tipo de estructuras para las escuelas y la maestra, la licenciada Lucy, tiene en su cuadrilla de arbañiles y está trabajando también en ese sentido, darle mantenimiento a las primarias o kinders que más lo necesiten. Gracias. Comentar que en la 29, por ejemplo, en la que tiene que ver con la telesecundaria Santos de Goyada, en la delegación Mezcal de los Romeros, es una rehabilitación porque días pasados, en las primeras lluvias del año, se cayó la techumbre, tengo entendido, ¿no? Entonces, está rehabilitando, todo lo vimos en las redes sociales. Igual comentar que prácticamente, a pesar de, bueno, a partir de cumplir con las horas de atención prioritaria, la SAP, se están tomando en cuenta las horas solicitadas a través del COPLA de MUN y se toma en cuenta, tengo entendido por lo que me comentan, las, digamos, la insistencia de la gente, o sea, el interés de la gente que le pone a cada una de las obras. Entonces, digamos que es como una forma de ver cuáles son las que no urgen porque todas surgen. Sí, miren, como un ejemplo, el camino al Pinto lo hicieron el año pasado y también nos están insistiendo mucho en poder, por parte del ramo, asfaltar, pero no hemos podido, bueno, porque apenas la van a auditar, de hecho, ahorita están yendo los auditores del Estado a auditar esa obra. Hay mucha gente que nos solicita obra que ha ido, pero también no podemos hacerla. Hay una línea de agua de unos señores que quieren que hagamos en los cerritos, pero la línea de agua cuesta casi 5 millones de pesos y son 6 familias. O sea, es mucho dinero también para invertir en tan poca gente, pues. Entonces, la gente sigue pidiendo obra y le estamos dando prioridad a la gente que está yendo continuamente a las oficinas. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidor Francisco. Buenos días. Arquitecto, preguntarte, de los 24 millones, dices que ya se han asignado, no me acuerdo el dato, 16 millones más o menos. ¿Tienes el dato? Yo lo tengo. Se los paso con gusto porque traigo aquí el expediente antiguo. Ahorita les platico por qué. 16 millones 306 mil 562.08. Ok, gracias, regidora. ¿Y no tienen ahí el dato de cuánto fue asignado para la operación del programa? ¿Es el 2% o 3% o no se ha asignado? El 2% es para... ¿Operación? Para las operaciones. ¿Las operaciones y eso, no? No, es más bien el 2% se utiliza para cuando uno... Gastos para equipar la oficina, pero no hemos gastado... Y ya se asignó, ¿verdad? No, no se ha asignado. No se ha asignado, ok. ¿Y de este total dices que son 7 millones? Sí. De los 24 millones, 20 mil pesos que tenemos, aprobando estas 9 obras, son 24 millones 153 mil 9 pesos. Pero, como la cuenta genera intereses, es de ahí que vamos a utilizar los 132 mil que nos hacen falta para completar las 9 obras estas. De hecho, nos van a sobrar... Bueno, no sobrar. Va a generar la cuenta como otros 100 mil pesos de aquí a diciembre para ver qué podemos hacer con este recurso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidora. Gracias. Con su permiso, nuevamente. Bueno, yo traía el dato porque... Este... Viendo la orden del día y... Esto lo traía conmigo siempre, revisando ya el... Si se autorizan estas 9 horas de obra pública, estamos hablando de que con el presupuesto de este año se harían 24 obras por el ramo 20 y 33. Y me gustaría platicar la distribución de estas... De estas 24 obras. Me llamó mucho la atención este... Eso... A lo mejor... Es porque yo vivo en una delegación y a lo mejor es en lo que más me fijo, lo tengo que reconocer. Pero de 24 obras están distribuidas en la cabecera municipal 12, pero de esas 12 obras que están en la cabecera municipal, 5 son a comunidades como el Cerrito y otras comunidades. O sea, no se concentraron todas en la cabecera y sí se atendió parte pues rural de la misma cabecera. En Capilla de Guadalupe se concentraron 5 obras, en San José de Gracia 2, en Capilla de Milpillas 3, en Pegueros 2, en Mezcala no había salido ninguna en lo anterior que habíamos aprobado, ahorita vienen 2 para Mezcala. En Tocomatlana hay una y en Ojo de Agua, vienen 2. A lo que voy es que veo una distribución justa en cuanto al presupuesto en el ramo 20 y 33 y pues felicidades por eso. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Regidores? ¿Alguna duda? Si están a favor de lo antes expuesto, hacerle levantando su mano. Comentar que vamos a votarlas en bloque también, todas juntas. Hacerle levantando su mano. Si están en contra. ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 5. Mediante oficio número ex-14-015-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez, director de desarrollo urbano y obra pública, y el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde informan que no existe ningún inconveniente en que se analice y autorice la petición realizada por la ciudadana Ana Rosa González Castellanos, representante de la familia González Castellanos, donde solicita autorización para llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Guadalupe, segunda sección, etapa 4. Ubicada en la prolongación de las calles Revolución, Ayuntamiento y Avenida Ricardo Alcala y Ñiguez, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, anexando para tal efecto copias de las constancias de servicios de alumbrado público, parques y jardines, obras públicas, agua y saneamiento en el municipio de Tepatitlán, Comisión Federal de Electricidad, así como las copias de la escritura de vialidades. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pido la aprobación de los integrantes de la comisión para dar el uso de la voz al arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Buena tarde a todas, a todos. Bueno, este punto básicamente se refiere a la petición de la propietaria, Ana Rosa González Castellanos, o es parte de los propietarios, es un desarrollo familiar, pero ella es la representante de la etapa 4 de la segunda sección del fraccionamiento Guadalupe. Ese fraccionamiento, bueno, ya todos lo conocen, es uno de los fraccionamientos más antiguos, se ha desarrollado en dos secciones, la primera sección es donde se encuentra el Templo del Espíritu Santo, toda esa parte, la segunda sección es la parte baja, digámosle así, donde cruza el circuito interior, y en este desarrollo, tanto la primera como la segunda sección, las áreas de sesión, una parte se dio por anticipado, que viene siendo la unidad deportiva, el Pipón, que todos lo ubican, y el parque, el fraccionamiento de Guadalupe. Relativo a esta cuarta sección de la etapa 2, ya es una urbanización que tiene años terminada, pero tenían por allí unos detalles con el tema del pozo, con Azteca, pero ya ese tema se solventó, ya ellos ahorita tienen o cuentan con las constancias de servicios de obras públicas, las constancias de servicios de Azteca, de alumbrado público, y de todas maneras, para reprendar, aunque esa área de la etapa 4, no cuenta físicamente ahí con área de sesión, porque, como ya lo mencioné, se dio en la parte de la unidad deportiva el Pipón, de manera anticipada, pero de todas formas, se tiene la constancia también de parques y jardines, en ese sentido. Básicamente, ya cuentan con sus constancias respectivas, la obra de urbanización ya está terminada, y la petición concreta es esa, que se les dé la autorización para hacer el protocolo de la certificación de hechos para que las vialidades formen ya parte del patrimonio municipal, ya se encuentran escrituradas. Es solamente este protocolo de autorizarles para hacer la certificación de la entrega y la recepción. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna duda, pregunta, compañeros? Adelante, regidor Ramón. Bueno, según tengo entendido, este fraccionamiento habla de la calle Avenida Ricardo Alcalá. Esa avenida es una avenida muy bonita, con camellón y todo, y en este fraccionamiento se obstruye, o sea, está bloqueada esa avenida. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿O estoy en algún error ahí? De hecho, regidor, licenciado Ramón, está bloqueado, digámoslo así, entre comillas, porque en ese cauce de la avenida se topa con otra propiedad, es decir, la franja donde topa en pared no es de ellos, es parte de la familia actualmente de Alfredo Plasencia que en paz descanse, era donde tenían los negocios de materiales de Plasencia y prácticamente toda esa franja es ya otra propiedad, en su momento tendrá que dársele la continuidad para que la misma avenida ya desemboque a la avenida González Carnicerito, pero es por esa razón que ahorita topa, porque ya se trata de otra propiedad, de otros propietarios. Sí, repito, sí, aquí ese tipo de proyectos o sea, no deben autorizarse si no tiene una salida, estoy de acuerdo en que es otra propiedad, es una propiedad en que estoy hablando de máximo, no sé la medida exacta, pero no llega a 20 metros para entroncarla con la Carnicerito, entonces, eso nunca se va a abrir, o sea, si se le sigue autorizando a estas personas con los negocios por la avenida Carnicerito y cosas así, o sea, son de las cosas que debemos prever, repito, una avenida bonita, camellón, que puede ser una vialidad importante, ahí, ahí está totalmente obstruida, entonces, sí, tener cuidado en eso, yo, en ese sentido, mi voto sería abstención, de antemano lo digo, porque no estaría de acuerdo en el proyecto como quedó en ese sentido, aunque no sea tema, pues, si ustedes quieren de ahorita, pero hoy creo que hay que buscar que nuestras calles, nuestras avenidas, pues, sí, tengan funcionalidad, si no, no tiene razón de ser. Adelante, arquitecto. Perdón, licenciado, solamente para puntualizar, quisiera solamente sí dejar claro que en este caso, el urbanizador, los urbanizadores del fraccionamiento Guadalupe, cumplieron al 100% con lo que les correspondía, el tema de que Tópico en la Varda ya es otra propiedad, por lo tanto, ellos no pueden disponer de una propiedad ajena, pero ellos, nomás para recalcar, cumplieron con lo que les correspondía, sería todo, gracias. Gracias, arquitecto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Si están a favor de lo antes expuesto a ser levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto, adelante, secretario. Con su permiso, punto número 6, se recibe el oficio ex-01-476-2022, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita, se autoriza la creación de los proyectos, licitación y ejecución de las siguientes obras. Pavimentación en concreto hidráulico en la calle Barcelona, entre la calle Sevilla hasta la calle Toledo, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad hasta 5 millones 522 mil 955 pesos. Pavimentación del concreto en la calle Morelos, entre Ñañez, Pinzón y Quintana Roo, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 3 millones 801 mil 453 pesos. Rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso a la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 3 millones. Asimismo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución y supervisión respectiva de las obras antes citadas. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Pido la aprobación de los integrantes de la comisión para darle el uso de la voz al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Váez para que se explique el punto. hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Gracias, presidente. La primera obra es la pavimentación en concreto hidráulico de la calle Barcelona. Anteriormente, habíamos traído aquí a la mesa y se aprobó una etapa de la pavimentación de la calle Barcelona que es del boulevard a la calle Sevilla y por ahí se empezaron a comentar rumores que se llegaba hasta la calle Toledo que es por donde pasa en frente el tránsito del estado. En su momento se les dijo que no, pero se hizo un nuevo proyecto para adicionar esa cuadra completando el circuito desde el boulevard hasta Toledo que sale a... tienes que subir por ahí a doctor Arturo Bayardo. Entonces, nada más quería comentar esa parte es para continuar terminar esa cuadra que quedó pendiente que es por afuera donde pasa las oficinas de tránsito del estado. Y lo mismo, el proyecto es integral, es lo mismo que el otro proyecto que se aprobó de 12 millones, banquetas, machuelos, bases, subbases, capas de poreo, concreto hidráulico, iluminación y balizamiento. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante, regidor Francisco. Preguntar acerca de la fuente de financiamiento, ¿qué fuente de financiamiento se va a utilizar para esos 11 millones? 12, casi 12 millones. ¿Es fondos propios, es un estado, la federación? Son recursos federales que llegan al municipio y se hacen recursos propios. ¿Y ya está etiquetado el recurso? ¿Ya tiene el... Sí, son de los 40 millones que se apartaron para obra pública? La pregunta es por qué, saber si va a pasar a la comisión de hacienda o va a subir directo. No, es el mismo fondo que se aprobó los 12 millones de la primera etapa, es el mismo fondo, de los 40 millones que se apartaron para obra, ahora le quitamos 12 más los 5. es la partida, si no me equivoco, la partida 615. Es la partida 615, construcción de vías de comunicación, 50, 300 participaciones federales. Correcto. Ahí se baja la... Aquí viene abajo. ¿Alguna otra duda, comentario? Adelante. Hacer un comentario, igual la vez pasada cuando se aprobó la primera parte de la intervención, sí hubo algunas dudas de algunos regidores de la comisión, no quedó claro cuál iba a ser, de qué parte, qué parte iba a ser. Yo les pedí que esta vez fueran muy claros, muy precisos en qué etapa. Tengo entendido que ya no va a faltar la última cuadra, la que pega con Arturo Vallardo, que es la cuadra o la calle más amplia. Entonces, pero sí, en días anteriores se platicó con el presidente municipal y existe la idea de continuar, quizás no este año, pero sí la idea de terminar esas obras y hacerlas integrales, completas. Entonces, queda pendiente igual encargarles que en el catálogo de obras para este año se puede o al siguiente año se contemple para hacer ese nuevo ingreso como debe ser y terminado y me queda claro que estas dos calles son las más dañadas de toda esa calle, estas dos etapas son las más dañadas y la que queda pendiente es la menos y comentabas, me comentabas el día pasado también que le iban a dar después de las aguas una arreladita a la última calle para quedar allá bien. Correcto. Adelante. Nada más para comentar lo que comentas el dirigidor queda una cuadra pendiente esa es la menos dañada esa la podemos intervenir con bacheo y es una sección más amplia ahí tendríamos que generar un proyecto diferente pero yéndonos a las especificaciones de las manuales de calles estamos trabajando con el manual de calles todas las calles que se vayan a intervenir en el municipio incluyendo delegaciones son diseñadas a base de reglamentos no porque se nos ocurrió o sea ya tenemos que tener la inclusión la accesibilidad universal en las esquinas guías podotáctiles entonces no más para considerarlo que sí se está contemplando ese tipo de cuestiones Vamos a esperar un poquito a que chequenos y lo de camina ¿qué parte es? ¿dónde? ¿qué parte es? ¿te cajo? es una y lo que dice es un tramo que la gente que está en mente y para la señora para el segundo no asusten ¿cuál es la del centro de la plaza? ahora lo que todo de hecho lo que se ha hecho hasta el punto es esta red que se ha hecho en el centro social unas tres o cuatro antes de ir a la red en el centro está un tramo sin concreto no sé no 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 y el trabajo es más importante la reducida y la zona es igual que va a las preguntas si hay muchos menciones de la zona que va a ser arquitecto ¿podría aprovechar el tiempo y explicarnos más o menos en qué consiste la rehabilitación de la imagen urbana del ingreso de la delegación Capilla y Milpillas? Sí, muchas gracias el proyecto de rehabilitación de la imagen urbana en la delegación en el ingreso de la delegación de Capilla y Milpillas consiste en la rehabilitación y creación y construcción de andadores que no tenemos ninguna banqueta ahí con condiciones óptimas para poder generar la movilidad segura es después de los arcos pasando los arcos ahí se está contemplando banquetas nuevas igual el manual de calles es quien nos determina los anchos mínimos y la ejecución por ende los catálogos de conceptos tenemos que irnos a lo que es la construcción de cada andador pero sí el tema de los volardos de la iluminación de los cruces seguros eso sí estamos en el manual de calles entonces es lo que se pretende hacer en en el en el ingreso a Capilla y Milpillas darle un nuevo giro incluso si todos vamos ahorita entrando a mano izquierda está un lienzo de piedra que está obstruyendo pues la banqueta pues entonces no hay por dónde circular desde desde el ingreso hacia el centro entonces como propuesta y como proyecto es darle un giro al ingreso a la a la delegación en eso está constituido el proyecto ¿alguna duda? ¿commentarios? ¿quieres comentar también lo de la 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 pavimentación de concreto en la calle Morelos en Capim de Guadalupe el proyecto de la pavimentación en concreto en la calle Morelos entre Pinzón y Quintana Roo en la calle Morelos desde el ingreso a Capilla tienes concreto hidráulico llegas a ese tramo y es terracería lo terminas y continúas con concreto aquí la la intención es crear la movilidad de una vez hacerlo con concreto hidráulico para tener la movilidad y el el terminado del piso que sea concreto hidráulico de una vez no generar ese tipo de de espacios que concreto terrasería concreto no vamos dándole continuidad a la movilidad que se está generando en el sitio y también lo mismo es proyecto integral redes de agua redes de drenaje iluminación banquetas machuelos volardos o sea generando el tema de la de los cruces seguros y las realidades donde pueda transitar la gente pues tranquila pues pero es igual proyecto integral generar el proyecto que sea acorde al al a la movilidad peatonal en eso consisten los tres proyectos rex no 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 ¿Alguna duda sobre las tres propuestas de obra que se presentaron en este punto? ¿Regidores? Si están a favor de lo antes expuesto, hacerle levantando su mano. Si están en contra, abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, adelante secretario. Con su permiso, punto número siete, puntos varios, ¿es cuánto? Muchas gracias. Primeramente, les pido la aprobación para dar el uso de la voz al licenciado Natas. Atanasio Ramírez, encargado de la Hacienda Municipal, para que nos explique la duda sobre el acuerdo de ayuntamiento donde se acordó la rehabilitación de las losas de concreto en la calle General Anaya. Hacerlo levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Cuando se los escuchó. Comentarle, licenciado, en el punto número, sí, en el punto número tres, no, perdón, del orden del día, en el punto tres, en el punto uno, se pidió la aprobación para rehabilitar la calle General Anaya, entre las calles Francisco Madero y Mapelo, de la cabecera municipal. En el mes de diciembre del año pasado, se autorizó un monto de trescientos mil pesos aproximadamente para rehabilitar algunas losas. La duda que surgió aquí es prácticamente qué pasa con ese acuerdo cuando no se ejecutó o qué se hizo con ese recurso. Ok. El recurso, bueno, primeramente, cuando ustedes aprueban en sesión de ayuntamiento la ejecución de una obra, llámese con recursos del ramo, con recursos propios, con participación o con cualquier otra fuente de financiamiento, nosotros apartamos ese recurso para esa obra en una cuenta bancaria específica. ¿Para qué? Para no gastarnos ese recurso. Al no ejecutarse la obra, esa obra queda, ese recurso queda allí. No sé si recuerden cuando se les presentaron los saldos del año dos mil veintiuno, había nueve millones y fracción de recursos propios y cuarenta y tres millones de pesos de recursos de participaciones, de los cuales cuarenta millones de participaciones quedaron en el presupuesto de esos dos mil veintidós y los nueve millones de pesos de recursos se los presentó como un saldo. Ese dinero ahí lo tenemos, hasta en tanto no nos digan a qué se va a destinar. Toda vez que recibimos por parte de obras públicas información de que esa obra no se iba a ejecutar con esos recursos, porque ese recurso era para unas cuantas, una losas, por ahí dos, tres losas, las que se iban a arreglar y se iban a meter el proyecto de la obra a concursar el programa FOCOSI. En este caso, pues el recurso nosotros ya lo quitamos de ese fondo de obras y lo podemos destinar a cualquier otra actividad que apruebe el ayuntamiento. Como ahorita no se ha aprobado ninguna otra actividad con esa fuente de financiamiento, con ese recurso, el recurso ahí está disponible para lo que ustedes autoricen en la Comisión de Hacienda y en sesión de ayuntamiento. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna duda? Adelante, regidor. Nada más, bienvenido, licenciado. Preguntarte, entonces al momento de hacer la redistribución o la reprogramación de ese recurso, tendríamos que echar abajo ese… o sea, lo delicado no es el dinero, sino que fue un acuerdo de ayuntamiento que no se ha cumplido, no se ha ejecutado. Es correcto, se debe dejar sin efectos el acuerdo de ayuntamiento anterior para poder liberar ese recurso disponible. Que lo delicado, o sea, aquí lo que nos corresponde como regidores es que el pleno dio una indicación para que el presidente ejecutara y nunca se ejecutó. ¿Se reúne antes de aprobar este otro? No, es independiente, la pregunta es por qué no se ha ejecutado, porque es un acuerdo de ayuntamiento. Gracias. Puedo contestar ahí o comentar al respecto. Como no se ejecuta, digo, el acuerdo de ayuntamiento fue del mes de diciembre, estábamos a escasos 15 días de que concluyera el año, entonces era imposible ejecutarse en el mes de diciembre. Se tendría que reprogramar para este año, pero como está en proceso el concurso de la obra ante la CIOP, pues no tiene caso que el municipio le invierta ahorita y si se aprueba, pues es cómo justificamos esa inversión en la parte financiera. Por eso está ahorita en stand-by. En tanto, no se termine si se va a ejecutar o no se va a ejecutar con el recurso que proviene a través del programa FOCOSY. Si es así, entonces se hace lo que ahorita mencionaba usted, dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento y poder disponer ese recurso para otra actividad. Ok, el acuerdo, en tanto no termine, digo, al cerrarse el año quedó sin ejecución del acuerdo de ayuntamiento, imposible ejecutarse en 15 días. ¿Sigue vigente el acuerdo? Claro que sigue vigente por el transcurso de la administración, o sea que todavía podemos ejecutar en función de ese acuerdo, en tanto no se ha derogado. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo voy a comentar dos cosas. Con el fin de que esta comisión se llene a acuerdos entre todos y que estemos en la misma sintonía, yo le voy a pedir al arquitecto que a partir de los siguientes proyectos que vienen se haga mesas de trabajo, tomando el comentario de la regidora, donde así como a su servidor le hace saber las obras, lo haga extensiva, se hagan o no se hagan, porque entendemos que se pueden hacer muchos y ojalá se hicieran todos, pero los que se hagan, y así está en sintonía y evitar que haya desacuerdos entre los integrantes de la misma comisión. Yo creo que no, vienen otro paquete, que me imagino que es grande, ojalá se hicieran todas, pero que si nos sienten y nos platiquen y en su momento nos hagan saber sobre cada una de las necesidades que tenemos en el municipio. Y así yo creo que es mejor que una decisión salga colegiada entre todos y aceptada, y así evitamos cualquier tipo de malos entendidos, yo creo. Y por otra, encargarle también que les haga llegar la información a todos los regidores de estos proyectos antes de lo más pronto posible, para que en su momento, como no hay nada que esconder, quede claro, y no dejar nada a malos entendidos como lo que contaba anteriormente. Y en lo personal me queda claro cuál es el proceso de cómo se tienen que hacer las obras en su momento, como te lo piden en su momento los diferentes órganos de gobierno, en este caso el gobierno estatal, entonces, pero sí, no por eso, quiero decir que vamos a brincar algunos comentarios, y para eso es la comisión, para tomar el punto de vista de todos nosotros, enriquecer las necesidades o todo lo que veamos aquí. ¿Sale? Pues, pasamos al siguiente punto, adelante secretaria. Con su permiso. Punto número ocho, clausura, ¿es cuánto? Siendo las dos cuarenta y ocho horas del día, de la tarde del día, lunes primero de agosto del veinte veintidós, damos por terminado la sesión número diecisiete de la comisión de edilicia de planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Gracias.